Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Toluca Street Food, el programa que se trata de comer y conocer en Valle de Toluca. Y en esta ocasión nos vamos a ir a comer unos taquitos de carnitas deliciosos aquí en Don Chencho Cachetes, aquí en Toluca. Así que acompáñame, yo soy Adriana Tellez y vámonos a comer. Bienvenidos a Chencho Cachetes Toluca, mi nombre es Sergio, disfrutes de un excelente platillo de la cocina tradicional de Nayarit. El puerquito tatemado, si el puerquito tatemado se ha escuchado bien, lo servimos en el rico taco blandito, el taco dorado, la torta Chencho Cachetes, que es una torta como ahogada, con nuestras salsas especiales, el sope, órdenes de cuarto, de medio kilo y de kilo, y también nuestros platillos en rica cochinita pili. El rico taco de puerquito tatemado, lleva una porción de 60 gramos de puerquito tatemado al horno, y lleva, pues va montado sobre dos tortillas calientitas, al vapor, muy suaves, y lleva también un poco de col, y las dos ricas salsas, una salsa sin picante y una salsa picosa, y tenemos para los amantes del picante, una salsa especial de habanero. El rico taco dorado de puerquito tatemado, también les podemos ofrecer en degustación la rica torta Chencho Cachetes. Es una torta ahogada, con nuestras salsas especiales y muy deliciosas, que va rellena de deliciosos trozos de puerquito tatemado. Este concepto de gastronomía es tradicional en Nayarit, en el norte de Nayarit, y es muy popular en las calles de los pueblos, donde se expenden los ricos tacos de puerquito tatemado en cada una de las esquinas de las comunidades. Este platillo se cocina durante varias horas a fuego lento, y queda con un sabor exquisito, y sobre todo con muy poca grasa, lo cual es muy saludable para el cuerpo. Tenemos redes sociales, tenemos una página que es Chencho Cachetes Toluca en Facebook, tenemos una página en Instagram. Nuestro domicilio está ubicado en calle Ramón Corona, número 101. Tenemos un horario de lunes a sábado, de 8 y media de la mañana, hasta que el cuerpo alcance, decimos todos los días. Normalmente estamos cerrando como 5 de la tarde o 5 y media. Y los esperamos en Chencho Cachetes Toluca, esperamos que vengan a disfrutar estos ricos platillos de la cocina Nayarit. Bueno, como ya vimos en esta bella introducción, hoy nos encontramos en los Chencho Cachetes, y pues tenemos aquí estas especialidades de estilo Nayarit, claro que sí. Por acá tenemos el taco de puerco al horno, casi sin grasa, o sea, lo dejan ahí muchas horas, y pues vamos aquí a probarlo, le ponen col y salsa de habanero, así que vamos a probarlo. Le vamos a poner unas gotitas de limón, porque aquí ya me lo prepararon bien amables todos. Y pues vamos a probarlo, esto es literalmente como unas carnitas sin grasa, así que vamos aquí a probarlo y provechito. Está bien rica la carnita, tiene muchísimo sabor, y la salsita y la col la verdad le dan un toque especial. Y bueno, por acá tenemos otra variante, es parecida a una torta ahogada, pero con la carne del estilo Nayarit y con las salsas que aquí preparan, obviamente. Esta es la torta Chencho, así que vamos a probarla. No nada más, no hombre, se ve súper, 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 súper rico. Aquí con carnita, crema y salsa picosa, esto va que pinta bien, así que provecho. Qué bárbaros, ¿eh? Sabe diferente a la torta ahogada, la verdad esa crema y la col le dan un sabor diferente y con chile habanero, no hombre, está súper, súper rica. Y por acá tenemos otra variante, que es el taco, es el taco dorado, este puede ser relleno de papa o de lijol. Y aquí tiene carnita, aquí también picadita, con salsita y todos los toppings que aquí le ponen, así que, híjole, ya estoy babeando, así que voy aquí a morderle. Ay, tiene chile habanero, así que aguas, porque está súper picoso el chile habanero. Y pues imagínate que llegas aquí con Don Chincho Cachetes y te pides aquí tu orden de tacos y te la dan y te la vas a probar, así que provechito. Súper, súper, súper rico. Está súper rico, tiene la tortilla frita, tiene carne, tiene papa, tiene salsa, está delicioso el taguito. Y pues bueno, yo voy a seguir aquí comiendo porque está delicioso, así que nos vemos. Ya llegamos a la parte final de este programa que es recomendarte estos tacos de discusos de Don Chincho Cachetes, la verdad están súper ricos, te van a encantar, es una buena opción y diferente para comer aquí en Toluca. Bueno, y como siempre, nosotros somos Toluca Street Food, gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós.